¿Qué vejez más mala estás teniendo? ¿Eh? Que estás teniendo una vejez muy mala. Sí, pero yo no me pongo botox. ¿Estás teniendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todavía tampoco. Yo me iría ya, ¿eh? Yo me iría ya del programa. No puedes mejorar, Juanma. Ya no puedes mejorar. Eh... Pero es que no lo entiendo, Josep. No entiendo. No entiendo un mundial en el que pagan a los aficionados por animar. Te ha hecho gracia. No creo que lo paga. En que pagan a los aficionados por animar. ¿De qué? En que la... ¿De las botas? En que ese ha sido el zasca del año para mí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja!